De pequeño era puro, no apto para soportar este trago amargo Nunca soporté la injusticia, pocas veces me valoré Preocupado siempre por mi gente, pero no por mi Mi vida entre en cuerpo y alma, a la gente con necesidad me demostró en su mirada Pero ahora ya no miro, solo siento una pena inmensa adentro Por no poder parar el tormento y ver como este mundo se está destruyendo Nuestro Padre Dios nos ha dado todo, y no apreciarlo sería poco Cuando en realidad lo hemos destrozado todo, daría mi vida para curar el pasado A Dios entreo mi alma y pido que sal de la vuestra Tuve paciencia, pero vi como Satán os robaba la inocencia Arrogancia igual a desgracia El mundo manchazo de sangre, y los cuatro cerdos de siempre solo pensando en su pasta Yo digo basta, cuantas víctimas son necesarias para encamar vuestras ansias O es que sois demonios con el corazón frío Ya habéis preferido dejar el sentimiento en el olvido Son palabras verdaderas, imborrables por el tiempo Esto es un paraíso, por eso el mundo no piso Si nos doy gracias cada día por tener un techo y comida Un actre que me guía, una familia que me mima Por mis hechos, mi constancia, mi valía Asumo mis errores, bruto por mejorar, adquirirse a mi fría Encontrar estas cosas para soñar Que juntos un día el mundo cambiaría Ya, ya, eso es como Por los que no están, por los que vendrán Por los que se irán, los que esto valorarán Por todos aquellos que lo intentarán Por los que caerán y se levantarán Por los que no están, por los que vendrán Por los que se irán, por todos aquellos que lo intentarán El fuego calmarán y un mundo nuevo crearán Por los que no están, por los que vendrán Por los que se irán, los que esto valorarán Por todos aquellos que lo intentarán Por los que caerán y se levantarán Por los que no están, por los que vendrán Por los que se irán, por todos aquellos que lo intentarán El fuego calmarán y un mundo nuevo crearán La palabra de un hombre ha perdido su valor Olvidaste vuestro honor, es tarde para el perdón Os lo han dado todo y solo veo dolor De que sirve sacrificarse por vosotros Si no valoráis el sentimiento Si no vais más allá del momento Y solo apreciáis lo que con las manos tocáis Solo lo que disfrutáis, solo cosas materiales Que el día que os vayáis, te da nos servirán Compartir, amar, sentir, valorar Cada gota y suspiro, cada piedra en el camino Cada ser querido perdido, cada fruto adquirido Por ser sensato, compartir, dar a un hermano La mitad de lo que hay en tu plato No pensar solo en ti, la verdad descubrir Solo debes conocerte, no juzgar antes de verte Intentar comprenderle, saber que aunque tú creas más fuerte Para todos llegar a la muerte Aunque si haces algo, hazlo sin interés No hagas nunca algo por miedo Con quien te tiene miedo Y sé sincero Aquel que siempre fue el último en el cielo será el primero Y las mentiras se rompen A nadie confunde El odio se queda solo en el monte Y de lo verdadero sale luz Camina hasta ella sin mirar atrás Los que han sufrido entenderán Los malos se reirán Pero también algún día este mundo dejarán Recuerda que el cumillas siempre será tu vertugo al final Solo la bondad va en el mundo Tú eliges tu camino Por los que no están, por los que vendrán Por los que se irán, los que esto valorarán Por todos aquellos que no intentarán Por los que caerán y se levantarán Por los que no están, por los que vendrán Por los que se irán, por todos aquellos que lo intentarán El fuego calmarán y un mundo nuevo crearán Por los que no están, por los que vendrán Por los que se irán, los que esto valorarán Por todos aquellos que no intentarán Por los que caerán y se levantarán Por los que no están, por los que vendrán Por los que se irán, por todos aquellos que lo intentarán El fuego calmarán y un mundo nuevo crearán Por los que no están, por los que no están, por los que vendrán